¿En qué se parece un fotógrafo y un maquillador? Pues evidentemente en que ambos compartimos los sujetos y tratamos de resaltar sus facciones y sacar toda su belleza. Ellos usan sus pinceles y nosotros la luz y los instrumentos de edición digital. En este tutorial vamos a ver cómo los esquemas de maquillaje, tipo esto, se traducen en el retoque digital. Sí, de lo que voy a hablar es del Dutch & Burn. Para los que hemos practicado el laboratorio analógico está claro qué es eso, lo que llamábamos las reservas y las sobreexposiciones parciales sobre el papel de plata. Pero para muchos quizá resulte más sencillo entender el Dutch & Burn a partir de los esquemas de maquillaje y eso es lo que vamos a ver en este tutorial. Básicamente lo que vamos a hacer es el contorno y el resaltado. El resaltado es hacer que las zonas claras resulten más claras y el contorno que las zonas oscuras resulten más oscuras. En este esquema se puede ver muy bien cómo unas zonas se pintan con el maquillaje más oscuros y es lo mismo que hacemos nosotros con el retoque digital. Aplicado sobre una cara es esto o esto que vemos aquí en este esquema. Y nosotros vamos a hacer exactamente eso aquí. Veréis qué fácil. Primero de todo voy a añadir una capa y en esta nueva capa voy a pintar. Voy a llamar a esta capa resaltado. Es decir, ahí es donde voy a pintar las altas luces, las zonas claritas. Voy a coger un pincel con la opacidad al 100% y el flujo al 100%. Voy a empezar por pintar una raya aquí en la frente, en esta zona central de la frente, otra en la nariz que vaya recta desde aquí hasta aquí. Voy a resaltar los huesos de la parte superior del ojo, esta zona de aquí y de aquí, un puntito por este lado y en esta zona central. Ahora voy a pintar una especie de triángulo aquí y el simétrico en el otro lado de la cara. Todas estas son las zonas que se tienen que resaltar con luz. Hay también una zona aquí en la barbilla que se resalta naturalmente y luego por debajo de una zona oscura que pintaremos aquí, pues hay otra zona clara. No me voy a olvidar del resto del cuerpo. Aquí voy a resaltar las clavículas y también me queda hacer una pequeña línea por esta zona del labio y creo que básicamente tengo las altas luces perfiladas. Serían estas. Este es el resaltado que voy a hacer en nuestro maquillaje digital. Ahora voy a hacer lo mismo con el contorno, las zonas oscuras. Voy a añadir otra capa. Le voy a llamar contorno. Voy a pintar igualmente con el pincel, también en blanco. Luego veréis para qué lo voy a usar. Hago no visible el resaltado y voy a pintar las zonas oscuras. Típicamente en torno al obado de la cara lo oscurecemos. En este caso además que es tan clarito, pues le viene muy bien. Por aquí también. Aquí metemos una zona oscura que también irá a este otro lado. En la nariz vamos a contornear justo la zona que antes no marcamos de blanco y ahora vamos con la parte inferior del mentón y no nos olvidamos tampoco del cuello, las clavículas y básicamente ya tendría el esquema de la zona que hay que oscurecer. Bueno, quizá un poquito más aquí en torno a los ojos. Ahí. Ya está. ¿Qué voy a hacer ahora con esto que he creado? Pues veréis, lo voy a convertir en una máscara de capa. Primero voy a pulsar la tecla control. Con ella pulsada hago clic encima de esto de contorno y veis que se crea una selección. Bueno, pues con esa selección hecha voy a venirme a crear una capa. Una capa de curvas concretamente y como estaba la selección hecha, pues ya sale con esta máscara de capa que es exactamente lo que habíamos hecho para el contorno. A esta curva le voy a llamar contorno para que no nos equivoquemos luego. Voy a hacernos visible las líneas blancas de contorno y estoy en la curva. La curva, como es el contorno, se trata de oscurecer, así que voy a tirar de la curva hacia abajo y veis lo que está pasando. Ahí están las líneas que había pintado. Bueno, pues las bajo un poco, como por aquí. Y ahora para que esto se acople de una manera aceptable y no parezca una piel roja, me pongo encima de la máscara de capa y en las propiedades de la máscara de capa voy a desvanecerla. Bastante, 75 por ejemplo. Bueno, pues de momento ha pasado esto. La capa que se llama contorno, no la curva sino la capa donde habíamos pintado las rayas, ya no nos sirve. Nos queda la de resaltado. Me pongo encima de ella, la hago visible, pulso control, hago clic y ya ocurre lo mismo de antes, es decir, tengo una selección. Con la selección hecha voy a crear otra capa de curvas. Hago clic, se ha creado, es esta. Tiene por supuesto la máscara de capa con el dibujo que habíamos creado para el resaltado. Le voy a llamar resaltado, ya está. Y ahora puedo tirar ya la capita que se llamaba resaltado, no la curva sino la capita. Me vengo a la curva, en este caso se trata de que haya más luz, así que subo. ¿Veis? Ahí está mi dibujillo, el que habíamos hecho. Lo dejo por aquí y ahora me pongo encima de la máscara de capa, voy a las propiedades y le voy a poner también 75 más o menos. Ahí está. Ya está. Si ahora meto todo esto en un grupo, hago clic en contorno y resaltado y clic en esta carpetita, ya tengo un grupo que me permite ver al mismo tiempo lo que hay. Quizá os parezca que es demasiado poco sutil. Bueno, si es así, quizá podéis y seguramente debéis suavizar la fusión. Me pongo encima de contorno, hago doble clic, acordaros que contorno es la parte oscura y me voy aquí a la capa subyacente, pulso la tecla alt para que se separe este triangulito y lo llevo un poquito para la derecha. Veis como paulatinamente, conforme muevo hacia la derecha, la mezcla se va haciendo más sutil. Ha quedado mejor. Doy a ok. Me vengo al resaltado, que son las partes claritas. Hago doble clic y hago lo mismo, pero con las partes claras. Pulso la tecla alt, divido ese triangulito y hago que esto se mezcle, que las altas luces se mezclen mejor. Ya está, le doy ok. Y ahora, si aún os pareciera que está demasiado, yo creo que ya no lo está, pues siempre podéis jugar con la opacidad, bajarla hasta el punto que queráis. Y ya está, con esto hemos transcrito este esquema de maquillaje a una fotografía. Y lo hemos hecho de una manera, pues yo creo que es sencilla y además muy fácil de entender qué es lo que estás haciendo. Por cierto, si os interesa este tema, seguramente también os puede interesar un tutorial que hice hace tiempo, del que también os dejo un enlace en la descripción, igual que os lo dejo de la fotografía que he utilizado. Y en este tutorial os ofrecía además una acción para realizar un Dutch and Burn, un resaltado y contorneado automático. Veréis, voy a ejecutar aquí la acción. Me cojo una de las dos, una es más automática que otra. Le doy a continuar y de manera casi inmediata ya tengo un Dutch and Burn hecho de una forma muy sencilla, tan sencilla como darle a un clic, vamos, de forma que la foto pasa de aquí a aquí con un solo clic. Así que ambas técnicas quedan ahí a vuestra disposición para que las utilicéis y las incorporeis si queréis a vuestro flujo de retoque de retratos. Si te ha gustado dale al like, suscríbete y apúntate a las notificaciones para no perderte ningún tutorial.